Oye, vamos ahora con Galilea. Vamos con Galilea Montijo, que según lo que se dice, fue pinocha. Mentirosa. ¿Cómo así? Pues mira, Jorge Carvajal narró que el exesposo de Galilea Montijo había salido de Acapulco horas antes de que el huracán destruyera todo a su paso. O sea, que cuando ella dice y va a hoy y dice ya me voy, que además muy absurdo ese rollo muy teatral de decir voy a pararme en el foro para avisar que, oye, una madre, bueno, no le importa, exacto, no lo anuncia en la tele. Si te importa realmente tu hijo, corres, pero por como enajenada, ¿no? Pues sí, no te esperas a las, a qué hora empieza el programa, a las 8, 7 de la mañana para decirles, oigan, aquí estoy, vine y ya me voy a ver, buscar a mi hijo, pues sí, es como ilógico. Pues mira, Jorgito Carvajal dice que todo se trató de una mentira para atraer la atención de la audiencia. Pues dice, asegura tener pruebas para demostrar que la familia política de Galilea dejó el puerto antes de que el huracán destruyera el puerto. Resulta que Galilea efectivamente llegó a Acapulco el día que dejó el programa, ya no, yo no sé si ayudaron o no, pero lo que sí sabemos y es muy fuerte, dice Jorge, es que Galilea nos vio la cara de tarugos a todos. No se engañó, porque resulta que cuando Galilea hace el show de que llora, que tanto Fernando Reina Iglesias como su hijo ya estaban en el Estado de México. Pues sí, tiene, pues sí, aparte el niño tiene papá, es cierto, no es la única encargada de él, ¿no?, de su seguridad. Y ¿sabes qué? Porque tú te acuerdas que Galilea llora en el foro, corre según al rescate, ¿no?, y luego ya no vemos en redes sociales nunca el encuentro con su hijo. Cuando llega a Acapulco se le olvida el tema de su hijo. Cuando llega a Acapulco empieza a entrevistar a los damnificados, lo cual está bien, y empieza a dar testimonio a las personas de, pues a mí me pasó esto, esto y aquello. Pero ya se le olvidó el otro tema, o sea, no volvimos a saber en qué paró la historia, ¿no? Porque el niño ya no estaba en Acapulco. Cosa exacto, por eso no lo vimos, porque ya no estaba. En cambio, por ejemplo, un Andrea Legarreta, cuando se reúne con su papá, sube la fotografía y sube un mensaje largo explicando lo que había sentido y lo que estaba sintiendo al reencontrarse con él. Es decir, fue mucho más real lo de Andrea que lo de Galilea. Sí, pero pues yo creo que lo planearon entre todos en el programa, la productora y Galilea y todos ahí le dijeron, mira, vamos a armar este show, la mamá rescatando a su hijo y vas a venir y aquí te damos la despedida. Y debe ser, Jesús, debe de ser, porque acuérdate que en este momento, 2023, noviembre 9, Galilea vive una crisis de imagen. La crisis de imagen ha llevado a que Televisa la está peluceando, la está haciendo a un lado, no la invitan al teletón, no la invitan a las fiestas VIP, no la dejaron estar en la máscara. O sea, vive una crisis y yo creo que esto es parte de querer limpiar esta imagen que sí se ensucia con los testimonios del libro de Anabel Hernández, donde a ella se le vincula con personas del narco. Pues sí, pero qué feíto aprovecharte de una tragedia, de un desastre natural, pues para usarlo como para limpiar tu imagen, pues no, no me parece. Pues sí, sabes que voy a parecer disco rayado, pero yo les recomiendo muchísimo, si tienen la posibilidad de suscribirse a Apple TV, suscríbanse y vean una serie que se llama The Morning Show con Jennifer Aniston. Esa serie, vamos en la tercera temporada, hoy justamente se sube el último capítulo de la tercera. ¿Y a qué voy? A que véanla y créanme que todo lo que van a ver ahí es, o sea, no es hechos de la vida real, es ficción, pero está basado en todo lo que sucede tras bambalinas de una cadena de televisión y cómo los famosos son capaces de todo, de todo, cuando limpiar su imagen es lo que quiere. Ok. Se la recomiendo muchísimo, todo empieza, la primera temporada es con una cuestión del Me Too y ocurren muchas cosas y entonces retrata muy bien lo que es la televisión y que en muchos, en muchos programas, en muchos proyectos, los conductores, los productores, no tienen principios, Jesús, no tienen principios y son capaces de cualquier cosa que tú te imaginas. Desde que le traigo ganas a ese show de tanto que lo has mencionado, creo que ya lo voy a ver este fin de semana, a ver si es cierto. Neta, neta es pura verdad, diría la mamá niurca, pura verdad. Y pues qué terrible si Galilea hizo esto, porque me parece que con una tragedia así no se juega. Fíjate, yo tengo una conocida que tú también sabes quién es, Paola Galván, conductora de medios en Chihuahua y ella vive desde hace unos meses en Acapulco y apenas está empezando a narrar todo lo que sucedió, todo lo que vivieron esas poco más de cuatro horas del paso del huracán de madrugada en su momento y empieza a narrarte y de verdad ese sí es un testimonio real. Empieza a contarte, pero esto y esto pasó y como por ejemplo siguen tratando de tener un control de los alimentos porque como no pueden guardarlos por la electricidad, no tienen dónde. Este, pues se hacen sus taquitos de frijol, no, usan un asador para ahí cocinar, para ahí calentar, te empieza a mostrar dónde ya vive, cómo quedaron los árboles, muchos ya completamente destruidos, etc. Esos son testimonios mucho más reales que ir a ver a una persona que tiene una crisis de imagen e ir y haciéndose la buena, ¿no? Y la buena de la novela. Me suena un poco a lo que hizo Laura Bozzo hace algunos años con un huracán, ¿no? Que fue a rescatar supuestamente y la tuvieron que rescatar el ejército, hasta usó un helicóptero que era de, pues que no era para el público, era del ejército o del gobierno, no recuerdo. Entonces, pues también pues para la imagen, ¿no? Pues es que ella aplica lo que te digo. Hay gente que no tiene principios y a mí me parece que Laura Bozzo es una de ellas. O sea, a mí en lo personal, la percepción que he generado a través de los años de verla, de escucharla, entrevistarla en algún momento, creo que es una persona que es capaz también de todo por llamar la atención. Es tan narcisista que pasa por encima de todo. Y en su momento eso le costó, le costó una crisis de imagen. A partir de ahí, creo, de cuando se descubrió todo el montaje y todo lo que hacía, ¿te acuerdas? Creo que a partir de ahí es cuando la gente dice, creo que no es tan honesta como creemos, ¿no? El caso Frida Sofía nos dice Daniela Esteban, ¿te acuerdas también con el temblor del 2017? Que todo México estaba conmovido con la narración de Daniel de Iturbide, de la niña que nunca existió, que estaba entre escombros Frida Sofía y al final resultó que pues no. Era una historia inventada. Gracias a Carmen Aristegui que empezó a escarbar y escarbar y a ver, ¿qué está pasando aquí? Y entonces llegaron al fondo y pues Televisa no quedó muy bien parada.